¡Me encanta el verano! Hay tantas actividades estupendas en las que sumergirse. Y si buscas algo que hacer, además de pasar el rato, entonces no busques más. Porque hay un océano de posibilidades en tu biblioteca local. Bien sea que te gusten las películas, los juegos, la música, los libros o simplemente divertirte con los amigos. La biblioteca lo tiene todo. Además, hay tantas historias increíbles de misterio, aventura, amistad y más. Tenemos opciones de actividades en línea, así como en persona, para que todos puedan participar de la manera en que se sientan más a gusto. Y en caso de que aún no lo sepas, tenemos cosas divertidas para niños y adultos. Así que ven nadando o gateando y diviértete con nosotros este verano. Y explora el océano de posibilidades que ofrece tu biblioteca local este verano.